Lo que el vaping le hace a tu cuerpo Lo voy a ver A mi me has de gozar Odio esto tío Pero eso está pocho ya Eso no es de fumar cabrón Este hombre lleva muerto 50 años cabrón Esta es de un pulmón derecho Que por supuesto También tiene una tráquea Los pulmones son así gente Los pulmones son Por lo menos los míos son rositas y bonitos No sé de dónde coño saca los pulmones este hombre Me aburro Voy a seguir golpeando